En las buenas y en las malas, es la mano derecha de Messi, es famoso y desconocido al mismo tiempo. Soy Alan y esta es la historia de Marcelo D'Andrea. Masajista de la selección argentina, en los 2000, Gabriel Batistuta lo llevó con Bielsa y ahora, con Scaloni, Daddy sigue ahí. En 2005, conoció al mejor del mundo, con quien forjó una gran amistad y desde ese momento, lo sigue a todas partes. Fue quien lo consoló en el vestuario, luego de ser expulsado en su debut absoluto, estuvo a su lado en esas tristes imágenes tras perder las finales ante Chile y Alemania y fue también quien le sostuvo los premios de MVP y máximo goleador de la Copa América 2021 en el Maracaná, el que levantó la finalísima y el que sabe cuánto pesa la Copa del Mundo. Fidelidad al máximo, Daddy es un campeón, del fútbol y de la vida.